Es un cambio que también invita a transformar nuestra manera de relacionarnos con el Estado, a no esperar tanto o nada de él, a darle paso a formas de vida y convivencia autorreguladas, autogestionadas, solidarias, donde la acumulación de riqueza deje de ser el propósito de la vida de unos y otros y en su defecto la vida en común, con beneficio para todos y todas, ocupe su lugar. Precisamente sobre esto, a partir de la coyuntura que estamos viviendo a nivel latinoamericano y global, nos comparte unas breves reflexiones Raúl Civecchi. Buenas tardes, buenas noches a este informativo de Desde Abajo, según el lugar donde estén. Estamos viviendo momentos muy complejos en América Latina. Lo más dramático de lo que nos está sucediendo es, por un lado, el COVID, la pandemia de coronavirus, y por otro lado, que convergen, estamos viendo un crecimiento exponencial de la violencia contra los sectores populares. Allí en Colombia tienen estas últimas masacres que se han cobrado la vida de 33 personas en 11 días, más de 30 masacres en los que va de año, pero también tenemos situaciones de violencia muy fuertes en Honduras, en México. En México estamos asistiendo a un desplazamiento forzado de miles de familias por parte de la acción de grupos paramilitares. Y en el resto de América Latina sucede algo similar, ¿verdad? Violencia contra los pueblos negros, contra los pueblos indígenas, contra los sectores populares, rurales y urbanos. Y yo creo que es momento de reflexionar un poco más a fondo. Encuentro que hay dos razones básicas para este despliegue exponencial de la violencia. Una es el modelo del cual ya hemos hablado y del cual se está hablando mucho en América Latina últimamente. El modelo neoliberal extractivista, ¿verdad? La exportación masiva de commodities, que no generan más igualdad, sino más desigualdad. Que no generan integración de los sectores jóvenes en la sociedad, sino marginalización. Que no generan la posibilidad de un acceso a un empleo en condiciones, sino más precarización del trabajo. Entonces, esa situación ha venido deteriorando la calidad de nuestras sociedades. La calidad democrática, que nunca fue muy alta en América Latina, pero a su vez el diálogo entre generaciones, entre géneros, entre colores de piel. Y por supuesto la interacción con el Estado se ha vuelto cada vez más vertical, más agresiva, más opresiva. Esta es la razón de fondo, digamos, la causa estructural de esta situación. Pero además tenemos la coyuntural, que tiene también dos vertientes. Por un lado, asistimos a una polarización creciente en el mundo, a una tendencia a la guerra desatada por parte de dos grandes potencias, como son Estados Unidos, que es la potencia agresora, y China, que busca ascender al rango que considera que corresponde en el escenario global, por ser la segunda potencia económica del mundo y tener un desarrollo creciente. Esta situación de conflicto internacional exacerba las contradicciones, no solo entre estas dos potencias, sino en todo el planeta. Y por otro lado, la pandemia de coronavirus, que como hemos hablado en otros casos, acelera las tendencias que ya se venían registrando en nuestra sociedad. Básicamente la tendencia a la deslegitimación de los Estados, a la militarización de las sociedades, a la creciente violencia intrasocial, porque no solo hay una violencia de arriba a abajo, sino también hay tendencia a la violencia entre los abajos, entre los sectores populares. Todo esto dibuja un panorama enormemente preocupante, para el cual estamos poco preparados. Un panorama en el cual los Estados-Nación ya no son aquel paradigma que podía contener, regular las relaciones sociales a través de sus servicios, de sus políticas, sino que muestra una mayor incapacidad para abordar todos los problemas y una tendencia, y esto es lo grave que quería explicar un poco más, a, ante la incapacidad, resolver los problemas mediante presencia policial, presencia militar, etc. Hoy estamos en una situación en la cual parecería que el desgorde de la pandemia en el mundo está más o menos llegando a una situación de estabilidad, de meseta, ¿verdad? Pero esa meseta implica que no desaparece la pandemia, que la pandemia sigue siendo muy grave y tiende a mantener el desgorde de los servicios sanitarios, pero además nos está informando que en esta meseta, que a algunos le llaman la nueva normalidad, estamos tendiendo a cristalizar una sociedad vertical militarizada, opresiva, tremendamente injusta con los sectores populares. Los datos que nos van llegando de diferentes países del mundo indican que la desigualdad en estos últimos meses ha crecido. Los que ya acumulaban una enorme cuota de poder siguen acumulando más poder. Y una parte de las sociedades, clases medias, bajas, sectores populares, han caído en la desesperación de no tener suficiente para vivir, para comer. En esta situación, que considero que es una buena muestra de las tendencias de fondo que estaban existiendo, tenemos que reflexionar, tenemos que discutir si vamos a seguir con las viejas formas de acción centradas en la demanda, en la exigencia del Estado para que cumpla su tarea, que es salvaguardar la vida en la sociedad civil, o vamos a empezar y a profundizar, como ya están haciendo unos cuantos colectivos humanos, a garantizar nuestra autonomía, nuestra sobrevivencia, nuestra capacidad de resolver nuestros problemas por nosotros mismos. Creo que ya es momento de no esperar más, de seguir un camino propio, nuevo, arduo, difícil, no va a ser nada sencillo resolver estos problemas por nosotros mismos. Pero sí, tenemos que discutir, tenemos que debatir hacia dónde vamos y cómo queremos transitar los caminos en los próximos años. Bueno, hasta aquí he llegado. Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Nos veremos la próxima semana. ¡Gracias!